Muy buenas a todos, soy JokerGamer con vosotros y bienvenidos a Civilización 6 Bueno, si no me equivoco, capítulo 11 ya Tengo esperanzas de que para el capítulo de hoy nos hagamos con Kish Bueno, nos hagamos con Kish no, la destrocemos Destrozamos Kish y debería... ¿Por qué esto pertenece a Kish? A ver Oh, qué bien, sí, sí que pertenecía Si nos cargamos Kish, nos cargamos el campamento Y ya podríamos bajar hacia Nipur Otra opción era que si me quedo con Kish, este campamento me podría ayudar Contra las unidades que vengan de Uruk Pero va a ser un rollo luego, ciudades están juntas todas Entonces, mejor yo creo que lo voy a arrasar Entonces, primero, nos tenemos que cargar a estos ballesteros que están dando por saco ¡Pumba! A ver, este tiene que pelar el bosque Ahí está Estos que ataquen Deberían de poder con estos ballesteros, a mí no me jorobes, tío Vale, tienen ascenso Tienen ascenso, así que se lo voy a dar Esta otra catapulta que termine de curarse, de recuperarse bien Entonces lo que voy a hacer va a ser Tirar un jinete aquí Tirar otro jinete aquí Para que queden como de cebo Y las dos catapultas por aquí Golpeando Kish ¡Uf! Estoy un poco ansioso, eh La verdad En Ulm Hemos terminado el taller Bueno, pues hemos terminado el taller Vamos a sacar un constructor Que tiene que empezar a hacer trigal Tiene que empezar a hacer granjas por aquí Y tiene que empezar, pues Estoy a cipilar estos bosques Pero creo que este me lo voy a quedar para un aserradero Y ampliar por aquí luego el territorio Vale, ahí viene un caballero de Alemania Es decir, nuestro caballero Bueno, nuestro de Federico el Pelicobres Pero sí, nuestro, vaya Pues qué bien Oye, qué alegría Pues pensaba que no iban a poder con ellos, eh Que no quiero tratos contigo Que eres tonto, perdío A ver Ah, vale Me vendré con este jinete para acá A darles caña Para proteger la catapulta Bien Vale, le gusta que hagamos murallas a Georgia Muy bien, muy bien, baja Que sí, que sí, que sí Venga Te estás poniendo muy pesa, eh Vale, ya tenemos la pólvora Perfecto Muchos discuten la fecha del comienzo De la época del Renacimiento Pero sabes qué fue Cuando Alemania descubrió La tecnología de la pólvora Muy bien Muy bien, guapo Eh Vale, venimos para acá Atacamos ¿Y con la catapulta ¿No lo conseguiremos cargar? Yo creo que sí ¡Pumba! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? Qué susto, te has pegado, eh No la he visto venir Y le ha caído un pedazo de cascorro De cascote en la cabeza Que lo ha dejado el pobre ahí Lo ha dejado Tieso, vaya Eh... Pues este caballero Yo creo que de momento Lo voy a dejar aquí fortificado Esta catapulta ya está a tope Vale, entonces vamos a ver los movimientos En un movimiento llega En un movimiento llega Perfecto Este... Lo voy a dejar aquí Protegiendo la catapulta Esta catapulta Vale, para el siguiente turno En dos turnos estamos preparados para la guerra, eh Árbol tecnológico Vale, ya hemos tenido la pólvora Entonces ahora Duplica el rendimiento por turismo Más dos de oro por mejora de la cantera Más dos de oro por mejora del barco pesquero Todas las unidades embarcadas y navales Uh, esto Tenemos muchísimos barcos pesqueros Nos va a dar muchísimo oro 55 de oro por turno de momento Vale A ver, eh... Esto se puede mejorar a... A nada En cuanto termine este taller Podemos empezar a sacar mosquetes, eh Por aquí De momento vamos a tener que asaltar la ciudad Sin unidades de pólvora Todavía, eh A ver, en Moenjo Ahora hemos terminado la muralla Que me parece estupendo además Sería interesante poner un campamento por aquí Pero bueno No es tan prioritario Vamos a meter el Hansa Ahora sí, ¿no? Lo podríamos meter Aquí Todavía no Hay que esperar un poco más El campus Lástima no tener mucha montaña cerca Tampoco Joder, no sé qué hacer, macho No tengo ni idea Qué podríamos hacer La verdad, eh El Hansa Pero es que el Hansa Joder, macho Es que no... Aparte que no tengo dinero para hacerlo No le veo Un buen sitio Aquí a lo mejor Pues para el siguiente turno quizá Pues mira, vamos a ir haciendo una cosa Vamos a ir sacando Eh... Te diré otro constructor No, vamos a hacer una cosa Mira, ya tenemos un mosquete aquí Que lo vamos a ir sacando Que no va a venir nada mal tampoco Un mosquete por esta zona Va a tener mucha potencia de fuego Y así de momento Como no tiene otra cosa que hacer Pues que se quede ahí Este se va a... Se salta el turno Lo tendría que haber dormido mejor Voy a fortificarlo Venga, ahora sí Paso el turno y venga Quiero mover ya las catapultas La leche, macho Bueno, ya sabéis Que últimamente estoy muy pesado Pero lo digo siempre En la descripción del vídeo Tenéis un enlace a G2A Para que podáis comprar los juegos Que queráis Muchísimo más baratos que en Steam Y cuando digo muchísimo más barato Es a lo mejor Entre un 40 y un 70% más barato ¿Vale? Si lo hacéis a través del enlace De la descripción del vídeo Pues que sepáis que ayudáis al canal Y encima ahorréis directo Ahí os lo dejo Y ya que estamos Pues oye, ahora que ya Nos hemos metido en harina ¿Por qué no os vais al pulgar Que hay ahí abajo Y le dais al like? Anda que man Yo cuando veo que hay muchos likes Digo, joder macho Me vengo arriba Voy todo el día feliz Luego voy por la calle Y na 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 Cantando, ¿sabes? La gente se está loco No, no estoy loco Le han dado al like Bueno Joder A veces siempre va también A mí la almendra Que te cagas Para el siguiente turno Porque ya colocaríamos Aquí y aquí Y ya podríamos traer los jinetes Este de momento Que fortifica hasta curarse Y ahora sí En Colonia Oh, una universidad No vendría nada mal tampoco Venga, otra universidad Seguimos metiendo ciencia Baltimore Baltimore Baltimore, Baltimore Mosquedas son 11 turnos Todavía, ¿eh? Cualquiera lo diría Oye Vale, pues voy a sacar Otro constructor Porque ahora la idea Es meter un par de granjitas Aquí Meter minas aquí Pelar estos bosques Y pasamos el turno Vale, siguiente turno No, al otro Ya estamos cañoneando Esa ciudad asquerosa De Kish No creo que vaya a poner Una ciudad aquí, ¿no? El Notas Vamos, no creo ¿Cómo se llaman Estas cositas Que tiene el Imperio De Sumeria? Un Sigurat Es verdad Sigurat se llamaba Efectivamente Bueno, pues entonces Antes de mover las catapultas Vamos a mover primero Los jinetes Jinete por aquí Jinete por aquí Catapulta Ostras, casi la lío Catapulta Aquí Hostia, dime que este jinete Lo puede capturar Ay, qué maravilla Estupendo Eh, vale Entonces catapulta por aquí Eh, cosas, 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 cosas Cosas Como, por ejemplo Este ballestero Para acá Para que cuando caiga La catapulta Poder atacar Con el ballestero No es mala opción Esa, eh Sufriremos Bastante Pero hay que hacerlo Diecinueve nada más Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Eh, ah, vale Aquí voy a sacar Otro constructor Porque tenemos que arreglar Las ballenas De momento Son las ballenas, ¿no? Sí Hay que arreglar Las ballenas Y se puede pelar Algún bosque Aquí Para hacer más granjas Que consigamos Buena bonificación Y aquí Pues luego hacer una serradera Aquí otra mina Bueno, lo iremos viendo Pero es que hay cositas Por hacer aquí todavía Muchas, ¿eh? Eh, primero arreglaremos eso Y pelaremos estos dos bosques Podríamos poner alguna maravilla Y pelar esos dos bosques Y que, y que suba Bueno, ya me entendéis Ya sabéis lo que os quiero decir A ver Ahora sí Vamos a pillar este trigal Y ya tenemos el imperio Totalmente unido Eso me encanta Ahí está Y fijaros ahora Tres turnos Para crecermos en jodaro Eso está muy, pero que Muy, muy bien Venga A ver dónde va a atacar X Me, debería atacar Esta catapulta Mejor que a esta Pues no Al revés ¿Con un cañón? La leche Que no, no Que no quiero paz Que ya sabes lo que hay para ti Gilgamesh Vale, pues me da para atacar Un turno Solo un turno Es una pena La verdad Pero bueno Menos que nada es A ver Por favor Que le quite bastante Tío Que son unas murallas De mierdecilla Bien Pues sí Quita bastante Sí 18 18 que le quita esta Más 18 que le quita Luego la otra Tiramos abajo La muralla Y con suerte Esta catapulta No nos la va a tocar Vale Vale, entonces ahora Es cuando quizás Deberíamos De apretar ¡Uf! La hoja entera Vale, creo que ya no nos Vale, bien, 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 bien Eh, creo que ya no nos puede cañonear Creo Bueno, este que se mueva para acá A ver si lo salvamos Y si no, pues nada Mala suerte Tampoco os creáis Que me va a suponer Una locura, eh Vale, sufre bastante Pero Empezamos a quitarle Bastante vida También Hombre, si le capturara Este, ¿qué? Se lo voy a capturar Aunque sufra Ataque del Del campamento No me importa Y entonces Esta unidad Me la llevo lejos Este caballero Se puede seguir moviendo A ver Para acá Y para acá Sí, sí que se puede seguir moviendo ¿Que me la vuelven a capturar? Pues nada, mala suerte Este no puede cañonear Es obvio Y era evidente, ¿no? Este se va a quedar de momento aquí Oye, pues va a salir bien la jugada, eh Se salta el turno Pasamos el turno Venga Kish va a caer Por fin va a caer Y luego el siguiente objetivo es Nippur Que es que está protegido por murallas Pero lo bueno es que no tiene campamento Entonces lo podemos rodear Y atacar por cuatro flancos Además tenemos suerte Que no va pegado al río Y no perdemos bonificación Por cruzar el río Que eso pues Siempre se agradece La verdad Le vamos a dar ascenso No me voy a arriesgar A que me la ataquen Y me la maten Que la podemos utilizar luego Para Nippur Al defenderse Que lo que suelen sufrir Son ataques Entonces Esta catapulta Vuelve a golpear Efectivamente Este constructor Se me viene corriendo 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 El hombre Como pueda Para acá Tenemos un enviado Tenemos dos enviados Lo voy a meter aquí Esta ciudad no me la va a tocar nadie Ya chaval Voy a meter este jinete aquí Es que yo no quiero Que me cañone Vale Nada Pues venga Seguimos atacando normal Y ya está Esto lo vamos a fortificar Hasta que se cure Que no queremos que pierda Demasiada salud Como esta ciudad ya está hecha No vamos a ir con calma No vamos a ir a lo loco Este hombre se me va a venir Por aquí Y lo voy a dormir De momento no necesito Más colonos Ni quiero poner más ciudades Porque estamos centrados En guerra Y Este La voy a fortificar de momento Volvemos a pasar el turno Oye vamos muy bien Ahora si Es clave En cuanto a este Le tiremos Kish Y le quitemos Nippur Se viene abajo su imperio Porque se va a quedar Con una mierda Pinchar en un palo Mongolia Veo que tiene unas ciudades También bastante mierderas O sea que Bueno Que si que si Lo que tu digas Majo Eh El trigal Lo tenemos que hacer Rapidísimamente El trigal Oye Que pasa con Con las rutas comerciales Eh Donde se pueden ver Las rutas comerciales Leche A ver Está sido hasta el límite En Maguncia Habría que hacer Algo para tener Más espacio De habitabilidad Y en Colonia También Tras el crecimiento Ralentizada Porque los servicios No estamos dando Suficientes servicios Feliz Ah Pide 5 Estamos dando 6 Pide 5 Estamos dando 6 En todas Y aquí está Complacida Vale Tras el crecimiento Ralentizada Astío Belly con Vilna Menos 3 Nada Déjate de rollo Que no Que estás muy bien Ya Pero yo quiero ver Las rutas comerciales Que tenemos puestas Joder ¿Dónde están Las rutas comerciales Macho? Bueno Ahora lo miraremos A ver Elegimos investigación Ha subido el oro Efectivamente Pues yo creo que voy a meter Ahora lo de la cantera Porque me va a dejar Luego hacer el banco Seguir sacando pasta Que estamos financiando guerras A ver Si esta catapulta Puede volver a atacar Perfecto Bueno 32 de salud Si que hace daño Además tiene ascenso Eso muy bien Muy bien Porque Vamos a poder optimizar Mejor las catapultas Para venir luego a Nipur Y darle caña A ver Bueno Parece que hacemos Algo más de daño Y con este Jinete Deberíamos hacer Otro poco más 8 turnos Me quedan nada más Menos mal Que nos vamos a hacer Con Kiss Ya solo me faltaba Que se nos fuera el traste Lo de las unidades militares ¿Sabes? Y no hacernos Con ni una sola ciudad O sea Ese sería ya El colmo De la mala suerte Vale Esto va a caer ya Siguiente turno Nuestro Con las dos catapultas Lo tiramos abajo Hay que ahorrar pasta Para volver a alquilar Unidades en Antioquía Yo digo alquilar Pero es alquilar En realidad Ulm Vamos a meter Hombre Si meto un complejo De ocio Y lo meto aquí Por ejemplo Podría hacer luego El coliseo Porque A ver el coliseo Que necesita Debe estar adyacente A un distrito De complejo de ocio Adyacente Vale Pues entonces Si yo me hago El complejo de ocio Aquí Luego puedo hacer El coliseo Aquí ¿No? ¿Qué necesita? Y necesita Una arena Hay que hacer la arena También No hay problema Porque entonces El coliseo Dice que Proporciona Dos de los siguientes Cultura, lealtad Y servicios A cada centro urbano Que se encuentre A seis casillas Debe construirse En terreno llano Adyacente A un complejo de ocio Vale, 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 vale Adyacente a un complejo De ocio En terreno llano Un, dos, tres Un, dos, tres Vale Pues si pongo El complejo de ocio Aquí Porque claro Si lo pongo aquí No Tengo que ponerlo aquí Porque a seis casillas Tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Le da Kissgran Un, dos, tres, cuatro, cinco Le da Maguncia Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno A Vilna no Pero a Ulm sí A colonia también Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno Le daría a colonia A Kissgran Y a Maguncia Ponerlo aquí Uno está mal, eh No es mala idea Complejo de ocio Y lo vamos a Lo vamos a poner aquí No, 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 no No, 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 no Hay que cancelar Cancelar, cancelar, cancelar Eh No, joder Pues ya la hemos liado Bueno, pues la Pues ya la hemos liado Porque está haciendo el complejo de ocio aquí Madre mía, tío Soy retrasado Te lo digo en serio No pasa nada Bueno, pues haremos otro en otro lado Tampoco es descartable Meter En Kissgran, por ejemplo Un complejo de ocio aquí Y aquí el coliseo Y vamos a Kissgran Le damos a colonia Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Buah No te creas que ha salido también la jugada Joder, vaya cagada, macho Me he equivocado al darle click Bueno, pues no pasa nada Pues entonces el coliseo de momento va a tener que esperar Bueno, iba para largo, ¿no? Pero va a tener que esperar más Que no quiero la paz contigo Que eres muy pesado Bueno, sí, sí quiero la paz contigo Si me das ni burro No, ¿verdad? Pues nada Pues el mismo Vale, con esta catapulta Contra defensas del distrito Perfecto Venga, vamos a atacar Ya es nuestro esto Treinta y cinco Y nuestro jinete entra en Kiss Y lo va a arrasar Adiós a este campamento Que eso está muy, pero que muy bien Arrasamos la ciudad Perfecto Y Y, 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 y Joder Ahora la idea es Nipur Mira, ha montado otra ciudad aquí Si es que estaba haciendo ciudades aquí A los guarreras, tío Pero a los guarreras total Siete turnos Pues ahora entonces es cuando tenemos que mover Ficha Con estos otros jinetes Venga, lo vamos a ir moviendo por aquí Estos tienen que fortificar hasta que se curen Este otro Mientras que no estemos a dos casillas Podemos entrar bien Vale, bueno, me va a cañonear desde el ARAC La inteligencia de este señor De moverse por ahí Eh, no tiene límites No conoce límites esa inteligencia Eh, venga, ahí es que tenemos que meter en las granjas Eso sí que sí Elegimos producción Constructor completado Vale, eh Pues ahora vamos a meterle entonces Un mosquete ¿Por qué no? Un título de gobernador que tenemos Mmm Pues mira, podemos hacer esta Y dejarla aquí en Colonia Oh, este también está muy bien, eh A ver, vamos a ascender a Magnus No Vamos a nombrar a Perito La vamos a meter en Colonia Eh, 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 eh A ver, a ver, a ver, a ver En Baltimore, perdón Lo vamos a meter en Baltimore Ahí está Que encima vamos a hacer todavía más presión Sobre estas ciudades Pues esta ciudad no se yo Si no tiene que empezar a sufrir ya, eh Con buen jodaro dándole caña y todo A ver Lealtad Es que tiene muchas ciudades todavía Que le vienen por aquí Es que fíjate, tiene ciudades por aquí abajo el tío Que asqueroso es Pero en cuanto nos hagamos con Nipur Esta ciudad empieza a caer Os lo digo yo Y es la idea, desde luego Venga, pues vamos a pasar el turno Es muy difícil tirar con... Por lealtad Ciudades-estado, eh También os lo digo ¿Se puede hacer? Sí Pero es muy complicado Tienes que tener cinco ciudades enormes alrededor ahí Dándole caña Si no es complicado Bueno, este tío hemos dicho que se va a venir a Colonia Y... Y lo voy a guardar ahí Aquí metemos una granja Y... 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 A ver A este... Ah, tiene ascenso Vale Corceles Este ya está recuperando salud Perfecto A ver Antes de meterme con las dos catapultas aquí Quiero meterme con los jinetes A ver En dos turnos se metería aquí Pues de momento me lo voy a traer aquí Este el turno siguiente se metería ahí de golpe Perfecto Y esta... Este... En un turno también entraría aquí Eh... Y este tarde a tres turnos Vengan que hay que mover esta aquí Vale Voy a dejar preparadas las unidades para asediar la ciudad Y dejamos el capitulillo por aquí Ahora cuando lo terminemos Vale Eh... Unidad esperando órdenes Que se recupere ahí Perfecto Está tocagado ahora mismo el Gilgamesh El Gilgamesh está diciendo Dios mío ¿Dónde me he ido a meter? Ya os lo digo yo Que está diciendo eso Eh... Este para acá La verdad que es una ciudad de siete ¿Eh? ¿Cuántos turnos me quedan? Seis turnos Eh... Pierdo dos turnos aquí ahora Me quedarían cuatro Cuatro para atacar con las catapultas Y luego bajarme Con una unidad mía Que no tengo ninguna Por cierto Bueno Ya veremos Cómo va saliendo la cosa La idea Me gustaría tirar esta ciudad abajo antes Eh Fortificación cien Tiene una muralla más gorda La muralla medieval Eh... A ver Esta catapulta ya se puede mover aquí Esta catapulta Tiene que ir a tres turnos para moverse Entonces de momento Le voy a saltar el turno Venga Pasamos turnos rápidamente Hombre Estamos terminando un mosquete Que cuando esto esté aquí Medio medio El mosquete puede venir Y terminar la faena Mirad Aquí ya hay problema de lealtad En Sumeria Y Sumeria a lo mejor Sí que me la puedo quedar Porque Uno, dos, tres Uno, dos Bueno No está lo suficientemente lejos Que me gustaría O sea Sumeria a Adad Un, dos, tres Bueno Me podría quedar los caballos Directamente Mmm No sabemos lo que hay por aquí abajo Pero un, dos, tres Y Abad Un, dos, tres No sé yo Lo mismo la raso también No molesta Desde luego que no molesta Se van a tocar un poco Aquí estas dos ciudades Pero bueno Lo que pasa es que estaría muy cerca También Nipur Bueno Ya la iré moviendo sobre la marcha Voy a tener alguna ciudad de cerca Que no me termina de convencer A mí esa idea Ya sabéis Vale Venga Este que se hagan las ballenas Y aquí ahora Lo que tiene que hacerse es Mmm Joder lo que tarda Chaval Hay que meterle aquí Más producción Pero vamos A muerte Pues venga el arsenal Que nos da más dos de producción Porque aquí es gran Está 19 de producción Nada más Chaval No me lo puedo creer Este señor Se duerme Este Trabajador Me va a hacer aquí otra granjita De 8 turnos pasa a 6 Para que crezca Baltimore Muy bien Hay que despejar ese bosque Cuanto antes Para tenerse Ese mosquete A ver Esta catapulta Para acá Vale Siguiente turno Podemos mover las catapultas aquí Eso es Así que Y el jinete Hemos dicho que tarda un turno en moverse Vale Y este otro También Hostia tarda dos turnos Pero bueno Puede entrar por aquí Vale 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 Pues entonces Ahora saltamos el turno Este lo dejamos Que se cure Pasamos el turno Vale Un turno para colocar las unidades Y al siguiente podemos atacar Perfecto Perfectísimo Vamos Me gusta Que no quiero Que Me da pasta El tío por la paz Vamos a joderle esa ciudad Y luego si que vamos a ir Bueno Nipur Yuruk Y luego ya si que vamos a por la paz Puntuaciones Como vamos A ver Muy bien Más otro punto de época Ya estamos en 57 Me gusta mucho lo que veo Puntuaciones Como vamos por puntos Pues mira A Gigamesh Ya le sacamos 12 puntos Y a Gengis Khan Nada A Gengis Khan Le sacamos Nos saca 15 puntos Nos lo vamos a comer ya Todos los que estén en 400 Pues es que están todos en 400 Entonces que No te creas que nos sacan tanto ya En cuanto nos hagamos Con dos ciudades de Gigamesh Nos disparamos Y nos ponemos a la mitad de la tabla Y por cierto Vamos a ver Misión general Victoria por científica Creo que hemos subido un puesto Gigamesh es el que va en cabeza Y le voy a dar caña Y me voy a quedar con sus ciudades Culturalmente Gengis Khan es el que va en cabeza Y por dominación Dice que Estados Unidos Que no se lo cree ni él Vamos ¿Ha capturado ya una capital o qué? No sé El tío ¿Cómo son estos americanos? En fin Cuerpo diplomático Venga Dejemos producción Maguncia Le vamos a meter una biblioteca Vamos a seguir metiendo Investigación Porque Es que Ahora que lo pienso Es que Vamos por aquí Y Tamara Roosevelt Y Gilgamesh Nos están dando Mucha caña Y paso O sea No quiero Ni de coña Porque A ver que ve una cosa Hemos dicho Científica Produce 75 por turno 84 por turno Tamara le va a adelantar 64 Y nosotros 59 Tenemos que mejorar Mucho 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 Alojamiento por nivel de murallas Más 10% de oro Toda la ciudad Con un gobernador establecido Y más 15 La producción de distritos Pero perdemos alojamiento Macho A ver Aquí seguiríamos Tres de militares Porque tenemos un comodín No Lo voy a dejar como está Seguro que quiere cerrar el menú No Espera Vale A ver Cambiar políticas El gran científico Me gusta tenerlo Crecimiento Un 15% más rápido Y tres de lealtad por turno Para ciudades que no estén En el continente original Esto nada Por cada uno de tus enviados En ciudades y estados Esto está muy bien Mira Vamos a cambiar este Por este Se nos va a disparar la pasta De 60 Se nos va a disparar De 60 A 78 Claro Tenemos 18 emisarios No te quiero contar nada ¿Sabes? Vale Perfecto Venga Unidad esperando órdenes Este señorete A ver Esto es colina ¿Verdad? Vale ¿Y esto? Esto es llanura Vale Pues voy a pelar este bosque Para poder hacer una mina ahí Y este luego Para poder hacer granja Y que haga la bonificación Más cositas Que se venga aquí Que se haga un aserradero Y vamos a dejar luego Esto para granjas Estas dos para granjas Que me van a venir muy bien A ver Este constructor Yo no lo he puesto aquí Este le quería aquí Vale Bueno Entonces aquí Si que podríamos meter una mina Un turno menos Para el mosquete Eso está de maravilla Vale Ya tenemos la movilidad Tenemos la movilidad Este por aquí Este por aquí Este aquí Y este aquí Perfecto Pues ahora sí señores Vamos a ir dejando el capítulo Por aquí En ocho turnos Hay rebelión ahí Ya sabéis Espero que os haya gustado Si es así Se agradece vuestro like Se agradece muchísimo Vuestro comentario Y ya sabéis Como siempre digo Que espero que paséis Un maravilloso día Y que nos veamos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!